Muy buenos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es algo que podemos tener con mucha práctica. Una persona creativa, una persona que practica día a día la creatividad. Hoy vamos a enseñar un poco cómo podemos llegar a realizar modelos de gran calidad y con un realismo bastante bueno y que sea algo surrealista a la vez. Es muy complejo todo esto. Es como las películas. En las películas vemos modelos de gran calidad pero que no son realistas. Pero son objetos que podrían ser reales y podrían ser perfectamente funcionales. Por ello hoy vamos a intentar enlazar todo ese tipo de cosas para crear objetos con algo de creatividad. ¿Qué es lo que realmente se valora en un objeto? Cuando copiamos aprendemos a hacer objetos y aprendemos a hacer la topología y aprendemos a texturizarlo, a ponerle las luces, a hacer la postproducción. Pero a la hora de entregar ese objeto lo más que se valora es la creatividad. Por lo tanto vamos a intentar crear algo sencillo, algo que se pueda hacer para que entendáis cómo funciona. Vamos a coger una foto de referencia ya que eso no dará realismo. No estará en ningún sitio ese objeto, no lo tendrá nadie porque es propiamente nuestro. Y además ganamos un poco de creatividad, calidad y demás. La creatividad es algo que se tiene que practicar día a día. No podemos dejarla atrás. Incluso las personas que ya sabemos realizar modelado y llevamos tiempo con esto todavía cometemos errores. Por lo tanto creo que es importante saber esto. Creo que les puede ayudar a todos ustedes a subir un escalón algo más llevadero. Y si ustedes creéis que podéis aportar algo de la creatividad o aportar algo en este vídeo, pues ponedlo en los comentarios y no olvidéis de suscribiros a la gente que no se ha suscrito. Muchas gracias, espero que les guste y vamos al vídeo. Bueno, ya estamos aquí en Blender y tenemos tres opciones. La primera es una silla de videojuego, la segunda es una silla más clásica para oficina y la tercera es una silla de decoración o por decirlo así de comedor o de sala de estar. Bueno, con ello, ¿qué quiero decir? Tenemos que intentar con estos tres conjuntos realizar una silla que no se parezca a ninguna de las tres, pero que contengan objetos de las sillas que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar a tener un poco de creatividad? ¿Cómo se motiva esto? Yo digo, bueno, quiero hacer la parte de atrás de esta silla. Pues me posiciono aquí, Shift A, hago un plano por ejemplo, le digo aquí que quiero que me lo alinee a la vista y empiezo a trabajar, voy a cambiar esta opción, la voy a poner aquí en 3D y empiezo a trabajar la silla. Fíjense que no estoy usando como referencia debajo, sino lo pongo al lado, ¿no? Para no intentar caer en la tentación de copiar al 100%, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto aquí, evidentemente necesito con tabulador definirlo un poquillo más. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Hacerlo hacia arriba. Vamos a bajarlo un poco. Control R aquí, GG para un poco igualar al tamaño de la silla. Shift S para poner el cursor en el centro. Y con la S lo amplío. Bueno, aquí vamos a dar un poquito ya lo que es el modelado con una base. Nosotros tenemos en nuestro canal, hay varios tutoriales para enseñar, aprender cómo se utilizan ciertas herramientas, cómo se usan los atajos, qué atajos existen para Blender y cómo llegar a este tipo de cosas mucho más rápido. Entonces, sí es verdad que este vídeo es importante tratarlo, pero antes, si no tenéis ninguna base, les recomendaría que veas los demás vídeos que tengo en el canal que te pueda ayudar a encontrar y conocer mejor el programa, ¿no? Voy a ir repitiendo los atajos de teclado que voy usando para aquellos que todavía no lo conozcan. Bueno, esta parte de aquí, Shift S, cursor al centro para que se ponga aquí, la S y vemos cómo ya va comportándose de esta manera, ¿no? Control R y con Control V hago esta pequeña opción. Cambiamos a Aristas y en Aristas voy a darle esta profundidad. Bueno, en principio me gustaría Instrucción para que en Z, para que me haga esta opción que me gusta. Ya tenemos un poco la forma, vamos a ponerle subdivisiones para que ya se vaya comportando debidamente. En 2. Este quizás, GG, lo voy a poner un poco aquí. Control R, hago otro aquí. Y quizás esto. Shift S en el centro. Y hago una especie de intentar controlar esto. S. Ya tengo la forma un poco de lo que es la silla. Y habíamos dicho que, bueno, la forma, la parte atrás me había gustado. Vamos a coger y vamos a hacer una instrucción. Tabulador. Seleccionamos con A. Instrucción. Y le damos un poco de profundidad. Vale. Se va comportando bien. Vale. Pero antes de hacer nada, voy a Control R. Voy a hacer un Mirror. B. Para que se me aplique lo que hago en esta parte, se me aplique en la otra. X. Face. Vale. Ahora selecciono estas aristas. Shift S. Selecciono el cursor. Tabulador. Y aquí donde pone objeto. Donde pone objeto, lo voy a, voy a donde pone aplicación Set Origin Cursor a 3D. Que se me posiciona en el 3D, el punto amarillo, que es el origen. Una vez que estoy aquí, añado el modificador Mirror. Y lo pongo por encima de la subdivisión. Bueno, ya lo tengo ya. Ahora, lo que sí quisiera hacer es un poco, unizar un poco esto, a darle un poquito de forma. Coger este también. Porque parece que con ese solo no vale. Exacto. Una forma así, para que, me faltó aquí uno, aquí abajo. Para que tenga la sensación de silla. Ahora necesitaría que esto se doblara un poco hacia atrás, porque la silla no es recta, esta parte es hacia atrás. Ahora, esto lo sé porque he observado sillas antes de hacer este modelo. En este botón, vemos la malla perfectamente. Entonces, claro, es importante siempre también observar los objetos. Vamos a ver cómo se va comportando. Exacto. Esto es un poco lo que yo quería. Bien, ya tenemos esta opción. Vamos a ver cómo se comporta con las subdivisiones. Tabulador. Vale. Ahora voy a dar un Smooth. Un doble. Smooth. Y ya se me suaviza. Voy a Sadding. Y voy a cambiar en Macap. Voy a cambiar la forma de verlo. Vale. Quizás aquí está haciendo algo raro. Vamos a verlo. Vale, porque necesita definición. Ya la forma aproximada me gusta como se está quedando. Presiono A. Una instrucción y lo hago hacia adelante, por ejemplo. Y ya tengo... Aquí se quedó algo raro. Vale. Instrucción. Claro, porque me está creando una cara. Por eso se queda esto así. Vale, vamos a rectificarlo. Fíjense cómo se queda como doble. Esto es porque él me genera una cara aquí. ¿Cómo lo puedo modificar? A ver si me gusta. Primero voy a tratar de encontrar la... La cantidad que me interesa de profundidad. Bueno, una vez que tengo esto aquí. Voy a hacer un truco. Desconecto el mirror y... Quitamos todas estas caras de aquí. Las tenemos que quitar. Para que el mirror... Fíjense. Como ahora el mirror sí se presenta de una manera mucho más limpia. A ver, aquí hay algo raro. Vale, esto es porque... Fíjense cómo en el mirror no he activado la parte de clipping. Vamos a hacerlo. Activamos clipping. Fíjense cómo ya se suelda. Vale, esto es para soldar. Cuando quedan algunas cosas que no están bien soldadas. Bueno, una vez aquí ya tengo la forma aproximada. Pero tengo que seguir trabajándola. Vemos que esto hace como una forma hacia afuera. Vamos a seguir trabajando esto. Vamos a ver cómo se comporta con la malla. Voy a tratarlo de estirar desde aquí. A ver si necesito más definición. Perfecto. Me va gustando. Aquí es donde va el reposado. O esta parte de aquí. No sé cómo se llama. Bueno. Ahora tengo ya la parte que me interesa de la silla. Quizás vamos a darle un pelín. Un poco nada más. Una sutileza. Hacia acá. Vamos a seguir definiendo un poco esto. Control R. Yo voy a improvisar un poquito. Y yo lo voy a coger y voy a intentar. Sin que se me estroze la malla. Si le puedo dar a esto en profundidad. Vamos a intentarlo. Con el botón Shift y Alt. Presionamos dos veces y se genera el loop. Shift S para el cursor al centro. Es para que me haga esta posición. Parece que me va gustando. Hay que seguir trabajándolo. Ahora una vez tengo esto realizado. Quiero que esto se cambie la forma. No me gusta así de esta manera. Vamos a seguir trabajándola. Vamos a dar una forma un poco extraña. Vale. Ahora esta parte de aquí. Me gustaría que fuera más pegada. Hacia la una hacia la otra. Vamos a activar un poquito esto. Y además. Si yo le hago un Control R aquí. Ya me va cambiando un poco importante. Vamos a guardar. Ponerle nombre Silla. Ahora vamos a intentar. Trabajar un poquito más la parte de la silla. Quiero que sea un poquito más. Pues con más formas. Por lo tanto esto se lo voy a. Este y este. Vamos a intentar cambiarlo un poquito de esto. Vale. Y además. Vamos a hacer un loop de soporte aquí. Con la K. Hago un loop de soporte interno. O bueno. Más fácilmente. Para hacer el loop de soporte. Selecciono todo esto. Presiono la I. Y la B. Para que no se me. Solo se me haga el loop de soporte en el centro. Y que esta parte no me lo haga. Fíjese como me hace esta parte de aquí. Fuera. Vale. Ya tengo ya la parte exterior. Ya puedo trabajarla. Vamos a ver como se comporta. Va cogiendo forma. Necesita un poquito de profundidad. A todo esto. A ver como se comporta. Hasta no me interesa. Porque es la parte de atrás. Extruir. Pero en vez de extruir. Vamos a estirarlo. Vale. Esta parte. Evidentemente tiene que ir para atrás. Exacto. Vale. Va cogiendo forma. Ahora necesitaría darle un pelín de definición. Vamos a coger. Vamos a empezar a hacerle los loops de soporte que corresponde. Con control R. Control R arriba para que me lo haga un poquito más definido. Vale. Aquí me hace esto demasiado pronunciado. Vamos a intentar corregirlo. Junto con este. A ver que ocurre. Vamos a intentar bajarlo un poco. Vamos a ir trabajando un poco la geometría. Vamos a ir trabajando un poco la geometría. Esto lo vamos a meter un poquito más. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bien. Ya tenemos un poco la forma definida. Un pelín. Improvisando un poco. Cambiando la forma que no sea la misma forma que esta. Que esto sea más redondeado quizás. Vamos a coger el loop de fuera. GG. Y le damos menos profundidad. Bien. Y aquí a lo mejor quizás que sea pues esto menos pronunciado. Para ello vamos a ir al punto. Para que sea más redondeado. Bien. Bueno ya tenemos aproximadamente como puede ser la parte de arriba. Muchas veces vamos trabajando partes y partes. Es decir yo cojo una parte, la trabajo, la dejo, voy a otra parte, la trabajo y la dejo. Hacer varias piezas diferentes. Coger una pieza de una silla, coger otra pieza de otra y de otra. Si yo no tengo un conjunto o no tengo un objetivo final. Yo me puedo desviar y al final el modelado que haga o lo que yo voy a hacer va a ser desastroso. Porque no va a coincidir nada. Entonces para que todo tenga una armonía y que todo entre en su conjunto. Vamos a intentar hacer las piezas separadas. Pero que a su vez estas partes tengan una correlación con lo que vamos modelando. Para que sea una continuación. Vamos a hacer la parte de abajo como este. De esta manera. Que tenga esta manera. Esta forma. Bueno yo lo que haría es parto de aquí. Y hago otro objeto para que sea más simple. Shift D. Y me copia la parte esta. Bueno y ahora fíjense que yo presiono la P y me lo separa. Ahora tengo un objeto y otro. He conseguido tener un objeto con la misma referencia de este. Fíjense como lo hago. Selecciono. Esto. Y digo instrucción. Ahí sería ni. Y lo saco hacia afuera. Ya tengo ya la pieza aquí que corresponde con esta. Si yo hago ahora un control R aquí. Se me va a soldar casi prácticamente a la forma que tenía antes. ¿Vale? Debemos a lo mejor rectificar un pelín porque falta definición por esta parte de aquí. Que una vez que se la hagamos. Si yo le pongo un control R aquí. Pues ya va cogiendo un poco la forma. Y estirando un poco hacia atrás pues lo cojo. Pero de momento no me interesa. Como quiero trabajar con poca definición. Voy a intentar a ver si quito. Le perjudicaría si le quito este. X. No le perjudica. Después ya somos capaces de ajustarlo un poquito más. Bueno. Así lo tengo más limpio. Control R en el centro para poder tener un máximo control. Y vamos a intentar que este cuadrado sea un poco más recto. Que no sea tan así, tan como estamos teniéndolo aquí. Para ello presiono 1. Y con la flecha lo hago a la altura que me interesa. Presiono 2 veces el A. Y lo intentamos posicionar. Para tener una referencia. La forma principal. La forma del centro. Sería. Al principio es mejor trabajar con poquita geometría. Antes de empezar a hacer los luz de soporte y demás. Es que es recomendable primero pues crear la forma. Porque es mucho más simple trabajar con una forma. Como la tenemos aquí. Que son con pocos polígonos. Bueno, vamos a intentar levantar esta parte de aquí. Control R. Generamos un pequeño loop. Vean como ya me empieza a destrozar un poco la forma. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Darle esta profundidad para conseguir. Y ahora empezamos a trabajar la forma de nuevo. Vamos aquí. Y vamos empezando a trabajar. Siempre con armonía con estas dos opciones, ¿no? Siempre. Aquí me da las aristaturas y ahí me la da más definida. Pero aquí doy una especie de boceto de lo que yo quiero aproximado, ¿no? Quizás esto, jeje, me lo traigo un poquito hacia acá. Vamos a ver cómo se comporta. Quizás a lo mejor esto no tan exagerado. Un poquito más sutil. Evidentemente, ya esta parte de aquí cambia un poquito. Y esto también vamos a darle un poquito de profundidad. Vale, ahora habíamos dicho que, lógicamente, esta parte de aquí iría un poquito para adelante. Exacto. Y esta también iría un poco para atrás. Vale, me encaja perfectamente atrás. Con todo. A ver, hasta aquí. Vale, aquí me está tocando. A ver. Bien. Todavía no me toca. Ahí. Y esto a lo mejor aquí atrás vamos a darle un poquito de juego. Para que encaje un poco. Bueno, pues ya tenemos. Tenemos la primera parte realizada. Todo esto tiene que cambiar. No va a ser el definitivo. Quizás ya vamos viendo un poco la forma. Esta forma volvemos para atrás. Y volvemos a retocar esta forma. Yo lo que haría es con la S y la Z. Quizás lo bajaría un poco. Vale, para que fuera S y la Z más acorde con la realidad. Vale. Y ahora vamos a empezar a trabajar las formas. Hemos dicho que queríamos el sillón este. Todavía creo que se podría mejorar un poco más porque es más redondeado y más hacia los lados. Vamos a seguir trabajando el de aquí abajo. Creo que es un poco más hacia acá. Exacto. Y además creo que también es un poquito más así. Todavía tiene un poco más hacia afuera. Y la parte esta está recta. Vale. Él es recto alante. Vamos a hacerlo recto alante. Que es la diferencia que tiene un poco. Esto en verdad no sería copiar. Sería un poco pues... Intentar hacer algo único. Bueno, ya tenemos estas dos partes creadas de dos piezas diferentes. La tercera va a ser una especie de reposabrazo como este. Vamos a intentar trabajarlo. La geometría en su sitio. Quiero ahora... Voy a copiar otra vez como hice antes. La forma esta que tengo aquí. Para que me dé la referencia. Control D. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo hago así. Voy a la P para separarlo. Y ya tengo la pieza de afuera. Y aquí empiezo a modelar lo que me interesa. Vamos a hacerlo hacia arriba. Para intentar... Voy a intentar que esto... Bueno, pues aquí tengo la forma... De los reposabrazos. Vamos a ver. Y... Bien. Voy a la P para separar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado, hayan aprendido y poder utilizarlo en vuestras futuras escenas y poder mejorar así sus objetos. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.